Bueno, en este campeonato 2024, bueno, venimos estrenando motocicleta, como lo es la KX250 2024. Las expectativas de este año es defender el título nacional, ¿verdad? Ya que vienen chicas con un nivel muy bueno. Entonces, de ahí nada, entrenar duro, esforzarnos un poquito más. Bueno, el reto de este año es agarrar un poquito más de condición física, ya que tuve cinco meses de no andar en motocicleta, ya que el año pasado mi motocicleta tuvo un fallo mecánico en la última fecha del campeonato nacional. Entonces, desde esa fecha hasta ahorita, hasta hace unas semanas, estoy logrando tocar moto, hace un mes estoy tocando moto. Entonces, vine a trabajar, trabajar duro, ver las debilidades de otras, ver mis debilidades para trabajar y mejorar este año. Sí, para mí esta es mi vida. Para mí cada vez que me monto en moto es disfrutar, divertirme, pasarla bien. Y la verdad, siento y creo que yo sigo con el deporte hasta que prácticamente Kawasaki me lo permita. Vamos a prepararnos para lo que es latinoamericano motocross en Colombia, que más que todo es un entreno más exigente. Estoy esperando a que se dé poder ir a asistir allá, tanto económicamente como conseguir la motocicleta, ¿verdad? Es un entrenamiento más fuerte, tengo que tener más horas en gimnasio, más horas en moto. Se me dificulta mucho ya que yo trabajo, entonces no tengo como esos espacios libres, pero los días libres que tengo los aprovecho para entrenar bastante, esforzarme, tener más mentalidad fría y creo que eso nos va a ayudar bastante. Y nada, pedir a Dios que nos cuide, nos acompañe este año, que no tengamos ninguna lesión, ninguna caída, correr con mucha madurez y mucha inteligencia y nada, defender el título y seguir en el podio, ¿verdad? Para esta segunda fecha estamos trabajando un poquito más de lo que estamos trabajando habitualmente. La primera fecha nos dejó como referencia que va a estar muy peleado el campeonato, entonces definitivamente tenemos que trabajar un poquito más en la parte física. Las condiciones climatológicas estuvieron fuertes, entonces es un punto importante a considerar. Todavía enfocarse más en la hidratación, en la resistencia, porque sí, definitivamente el físico juega un gran papel a la hora de ganar carreras y nada, seguir subiéndonos a la moto, probando cosas nuevas, pequeños cambios y seguir haciendo lo que venimos haciendo. Después de esta primera fecha, la expectativa y la referencia que tengo es que va a ser un campeonato muy peleado. Esta primera fecha no fue fácil ganarla, fue muy intensa, la verdad estuvo difícil. Y así como yo me estoy preparando, los otros pilotos también se van a preparar, entonces definitivamente no podemos descuidar ningún detalle. Estoy seguro que va a ser un campeonato muy interesante, va a estar muy competitivo y va a ser muy exigente. Entonces va a estar muy entretenido y muy interesante, tanto para nosotros los pilotos como para el público, porque van a poder también disfrutar un mejor show, más piques, más rebases, más competitividad. Entonces esta es la expectativa que tengo para el campeonato de este año. Hola, bueno sí, la verdad hemos estado, continué entrenando desde que terminó el campeonato anterior. Vengo ya dos años consecutivos estando bastante constante durante todo el campeonato, entonces no queremos salir de esas posiciones. Tengo un reto bastante grande, de momento soy el de mayor edad, más experiencia en la categoría, entonces me enfrento a muchachos con mucho menor edad. Y bueno, repartirme entre el entrenamiento, no solo de la moto, sino fuera de ella, el trabajo y muchísimas otras cosas, eso es lo que hace el reto más grande. Sin embargo, no tengo ningún temor a que podamos seguir haciendo las cosas bien. Este nuevo modelo Kawasaki lo cambió, ahora trae un cambio muy grande, en chasis, en frenos, también en la admisión, y todos estos cambios los veo muy aptos para nuestros terrenos aquí en el país, entonces eso puede funcionar muchísimo a la hora de ya poner la moto en práctica en nuestros terrenos, y eso es lo que me tiene más motivado del modelo. Esta primera fecha es una pista completamente nueva, es un trazado muy natural, a diferencia de lo que tenemos más cerca del GAM, que son terrenos muy planos, aquí hay cuestas, bajadas, y eso hace un trazado bastante entretenido, entonces la verdad me... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!